Y vamos a tomar contacto con Janina Herrera, que es una de las protagonistas de este grupo de amigos solidarios que, claro, recorren distintos centros de salud, que decidieron agruparse para ayudar a niños y familias que están en estado de vulnerabilidad en cuanto a su salud. Janina, ¿cómo te va? Buenas noches. Mariano Rodríguez, el gusto de saludarte. Bienvenida. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer que podamos charlar con vos y, bueno, por supuesto, gracias por atendernos a esta hora de la madrugada. Pero nos pareció importante hacer un poco más masivo, más conocido lo que ustedes desarrollan, que realmente es muy valioso, muy valorable por donde se lo mire. ¿Cómo fue que se les ocurrió la idea de llevar adelante esta organización a la cual denominaron Superhéroes Solidarios Argentinos y llevando adelante esta tarea tan fundamental, ¿no?, como llevar amor, llevar solidaridad, sonrisas y al mismo tiempo también generar un espacio de encuentro con familias, con donaciones y un montón de cosas que están buenísimas poder desarrollar. Bueno, en primer lugar te agradezco a vos por este espacio que nos das. Para nosotros es importante poder llegar a muchísima gente, a más gente que nos conozca, porque, bueno, somos un grupo de amigos, de personas que nos conocimos tratando de ayudar a los demás. Sentíamos que teníamos ganas de, además de poder regalar algo, juntar, donar, colaborar con algo material, queríamos donar nuestro tiempo, regalar nuestro tiempo y ayudar a las otras personas que por ahí estaban necesitando una sonrisa o escuchar o simplemente contar o ser escuchados. Y, bueno, decidimos juntarnos en principios del año 2019. Todos veníamos de otros grupos, cada uno por su lado. Algunos venían de otros grupos solidarios, también de superhéroes. Otros venían del mundo del cosplay, que también es otro mundo diferente, y sentían que querían hacer algo más con ese cosplay, con ese traje de superhéroe. Otros simplemente, como es mi caso, nos acercábamos a comedores o algunas instituciones que nos necesitaban y, bueno, tratábamos de ayudar en lo que podíamos. Por ahí, diferentes instituciones que hay hoy y, bueno, nos acercábamos a ellas y colaborábamos. Pero, bueno, este grupo surgió en parte porque era eso, regalar nuestro tiempo y con este dato por ahí, con este traje de superhéroe que a los chicos les encanta, a los grandes también, y pensamos, por ahí, enfocarnos en chicos que estaban con algunos problemas de salud. Porque, bueno, el mundo de la gente que necesita ayuda, que necesita una sonrisa, es muy amplio. Entonces dijimos, bueno, enfoquémonos en instituciones de salud, en hospitales, en chicos que estén pasándola mal, y las familias también, porque no es solamente chico. A veces viene mucha gente del interior, y familias que están solas mucho tiempo acá en Buenos Aires, y que realmente no tienen a nadie, no tienen familia, no tienen conocidos ni amigos, y están muchos meses haciendo tratamiento acá, solos. Qué difícil, ¿no? Y a veces en solitario, como vos marcás, gente que viene a distintos puntos del país, y, bueno, esta organización benéfica que presta estos servicios comunitarios, cuyo único objetivo es, corregirme cualquier cosa, Janina, pero regalarles una sonrisa, hacerlos pasar lo mejor posible los difíciles momentos que atraviesan en torno a la salud, visitando instituciones, hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, donde se los necesita, y cuál es la percepción, cómo los reciben, me imagino, cuando ven entrar en alguna habitación de alguna clínica, de algún hospital, a ustedes, con los colores, vestidos de superhéroes, me imagino que eso los debe llenar de satisfacción, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso es lo que más, nosotros siempre decimos que vamos a regalar amor, o regalar sonrisas, y la verdad es que nos volvemos llenos de amor, mucho más de lo que damos, porque nos contactamos con el hospital, bueno, llegamos al lugar, nos ponemos nuestros trajes de superhéroes, cada uno el suyo. ¿Cuál es el tuyo? La Mujer Halcón. Mirá vos. Sí, La Mujer Halcón, que también es del cómics, muy antiguo, y bueno, hay algunos que son más conocidos, Superman, Batman, bueno, hay un montón, estamos casi todos, en el grupo también hay algunas princesas, algunos personajes inventados, alguien del grupo quiso inventar algún personaje, bueno, también lo hace todo. Bienvenido, claro. Tenemos que ser el lugar para todo en esto. Bien, bien. Y llegamos al hospital, y bueno, entramos a las habitaciones, y las caritas, las miradas, los ojitos de los chicos, la verdad que ese momento no se paga con nada, porque es abstraerlos un poco de esa enfermedad, de la situación que están pasando, y lo mismo sus papás, porque nos ven llegar así, y ven la carita de los nenes, y bueno, la verdad que es increíble, es muy difícil de poder explicarlo, ese momento que por ahí son 5, 10 minutos por habitación, pero que les cambió el día. Son mágicos, claro. Muchas veces nos dicen, la verdad que fue lo más lindo de la semana, del mes o del día, poder estar con ustedes, hablar y charlar, a veces es escuchar, a veces es reírnos un rato, a veces es hablar, depende de lo que cada uno necesite, o cada nene quiera en ese momento. Y deben ser en algunos casos, ¿no? Internaciones largas, muy duraderas, muy complejas, también depende de la dolencia, de la afección que tenga cada persona, pero esa primera sensación, primero de no entender nada, y después me imagino de familiarizarse con ustedes, y de, bueno, de tomarlos como amigos, como el papel que ustedes desarrollan en ese momento, ¿no? Sí, porque además, después, al principio por ahí es vergüenza, a algunos chicos les da miedo ver a algún superhéroe que entra con alas, o con alguna máscara rara, bueno, después se van familiarizando, algunos nos reconocen, y nos ponemos a charlar, y después seguimos en contacto porque nos pasamos la página web, Instagram, Facebook, teléfonos, y seguimos en contacto para ver cómo siguen los chicos, queremos saber si evolucionó bien, si mejoró, ellos nos quieren escribir, o por ahí su superhéroe favorito, no sé, es alguno en particular, quiere escribirle, o le mandamos algún videíto después, en los días siguientes, pero la verdad que a nosotros nos gusta, nos da felicidad hacerlo, y nos vamos preparando un poco mejor cada vez más, para hacerlo bien, más profesional, digamos, tratamos de involucrarnos más, bueno, yo además soy payamédica, entonces hice el curso de payatetralidad y payamedicina, y bueno, tenemos algunas cosas que copiamos de otras organizaciones, para hacerlo mejor, copiamos lo bueno de otras ONG, y de cómo acercarnos a un paciente, qué cosas se pueden decir, qué cosas no, y bueno, lo conversamos en el grupo, después de cada visita a un hospital, nos reunimos para ver qué sentimos, qué nos pasó, qué cosas nos gustaron, qué cosas podíamos mejorar. Qué buena experiencia, realmente. Sí, la verdad que eso es muy lindo. Y no hay nadie improvisado, por lo que veo, hay un trabajo, hay un tiempo, yo te lo decía en privado, y te lo vuelvo a decir públicamente, la verdad es que hay que tener, primero, una vocación, ¿no?, de poder llegar, y después también una preparación física y mental, porque a veces uno toma conciencia de situaciones reales que atraviesan otros, y cómo hacer para no llevarse después esos dolores, esas patologías a sus casas, ¿no?, requiere, me parece, una preparación también, una, qué sé yo, asimilación de lo que uno ve en esas visitas, como lo hacen ustedes. Sí, en realidad, por ahí esas charlas, después de esas reuniones que hacemos, después de cada visita, es un poco para eso, para poder contarnos lo que sentimos después de la visita, de ver a algunos nenes específicamente con algún problema puntual, que por ahí nos duele verlo, porque es así, pero sinceramente tratamos de no enfocarnos en el dolor, sino quedarnos con la sonrisa del nene cuando nos vio, o de la mamá, o del papá, del tío, del familiar que esté ahí, y quedarnos con eso, no con la parte más triste de la situación, sino con lo que le dejamos, y lo que pudimos lograr en ese rato que estuvimos. Eso es lo más importante. No por ahí, cuando entramos a la habitación, no estar indagando en el diagnóstico. Nosotros no queremos eso, no queremos ver qué pasó, qué tiene... Porque aparte están los médicos que cuidan de la salud, ¿no? Para eso están los médicos, los profesionales de la salud. Nosotros estamos para otra cosa, y por eso te decía antes, abstraerlos un poco de la situación que viven, y bueno, compartir risas, y un poco de esa fantasía de decir, vinimos los superhéroes a visitarte, y a darte el poder para que te cures, y toda la energía y la fuerza. Todos tenemos una vida aparte, una profesión, un trabajo, una familia, y esto lo hacemos porque realmente amamos de ser esto, nada más. Nos da felicidad poder ver una sonrisa en alguien que lo necesita. Simplemente eso, y creemos que podemos ayudar, y bueno, por eso lo hacemos. Lo que hace aún más valioso el trabajo y el esfuerzo de ustedes, porque incluso todos ustedes no viven en la misma zona, o sea, requieren de un movimiento, de un traslado, del tiempo, porque el tiempo a veces es lo más valioso que tiene una persona. Seguramente hay mucha gente escuchando esta nota, se irá replicando también. Aquellos que quieran y puedan tener desde alguna empresa, desde algún particular, desde algún comerciante, alguna entidad que pueda prestar algún servicio, brindar algún producto, aceptan donaciones, a dónde se las pueden hacer llegar, cómo hacen aquellos que a lo mejor pueden requerir de los servicios de ustedes para poder contactarlos. Bueno, nosotros tenemos la página de Instagram y de Facebook, Superhéroes Solidarios Argentinos. Hacemos todo con nuestro, digamos, nuestro esfuerzo personal, no tenemos ayuda de nadie. Sí, algunas empresas que nos quieren ayudar, regalándonos, donándonos algunas cosas que puedan, desde juguetes, leche, depende de lo que nos vayan pidiendo, nosotros aceptamos y lo repartimos. Y también, por ejemplo, tuvimos en diciembre, fuimos a Neuquén, nos invitaron unas empresas, ya te digo, UPCN, el Banco de Provincia de Neuquén, el Centro de Hemoterapia de allá, y bueno, otras más. Nos invitaron, decidieron unirse para invitarnos a algunos integrantes del grupo. Hicimos una recorrida por varios hospitales de allá de Neuquén y llegamos a Nenes, que por ahí nunca fueron visitados por un superhéroe y la verdad es que en el interior, acá en Buenos Aires es más común quizás que en los hospitales el día del niño o para las fiestas, para Navidad, o reyes, vaya alguien a verlo. Pero el interior a lo mejor está un poco más postergado en torno a eso. En el interior no va nadie y para nosotros también es difícil poder solventar eso, esos viajes o ir por nuestra cuenta para allá. Entonces, bueno, en este caso fuimos a Neuquén, recorrimos todos los lugares que pudimos en todo un sábado entero, se hizo larguísimo, pero la felicidad que trajimos y las sonrisas que dejamos, la verdad que nos llenaron el alma. Fue hermoso poder hacerlo y bueno, se organizaron varias organizaciones de allá, varias empresas y nos invitaron. Que está buenísimo. Nos invitaron todo para que podamos hacerlo y bueno, fue hermoso eso. La verdad es que eso también, poder llegar al interior es nuestro sueño, a chicos que lo necesiten y que nunca vieron a su superhéroe favorito. Es impresionante, uno nunca dimensiona creo el alcance que este tipo de acciones pueden llegar a tener en quienes los reciben, más allá de a lo mejor el gesto que les devuelven en el momento, pero la marca, la sensación que dejan después, imagino que es grandiosa. Aquí yo estoy fijándome en la fanpage de Facebook de Superhéroes Solidarios Argentinos, ahí tienen un canal de comunicación, les pueden escribir para aquellos que a lo mejor estén escuchando la nota, que quieran acercarse, que puedan hacer algún donativo, siempre es bienvenido porque ustedes lo vuelcan inmediatamente en distintos centros de salud, de instituciones, hospitales que van a visitar, que no más lo necesitan. Exactamente, sí, sí. Es buenísimo. También pueden llamar a la radio y vos tenés mi contacto, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo. Es buenísimo. Yo te quiero felicitar, ya lo he hecho de manera privada, pero públicamente a vos y a todo el equipo que componen esta organización benéfica que prestan este tipo de servicios comunitarios desinteresadamente, sin ningún tipo de beneficio propio, sin fines de lucro, solamente pensando en el cariño, en la sensación que pueden generar en el otro y en robarles simplemente una sonrisa y dejarles un buen momento. Es muy valioso, hay que tener mucha vocación, hay que tener dedicación que a veces no todas las tenemos y tampoco uno puede hacerse el tiempo. Así que ojalá que estas acciones se puedan replicar en este año, Sanina, y que sigan llegando a muchos lugares más. Bueno, yo te agradezco a vos por este espacio porque también es bueno que alguien nos pueda dar este lugar, este tiempo, para que los demás nos puedan conocer y saber lo que hacemos. La verdad que te agradezco un montón por eso y ojalá que sí, que este año podamos llegar a más niños que nos necesiten y más familias. Ese es nuestro sueño. Un placer. Cuente con los micrófonos de la trasnoche continental para poder amplificar este tipo de acciones que me parece que está buenísimo y que otros se contagien también. Creo que estas cuestiones que sirven para sumar en quienes más lo necesitan son siempre válidas y bienvenidas. Un beso muy grande, todo lo mejor, muy buen año y nuestro saludo en tu persona para todos los integrantes de Superhéroes Solidarios Argentinos. Bueno, Mariana, muchas gracias, un saludo para todos. Un gran abrazo. Estamos en contacto. Buen descanso. Igualmente. Charlamos con Janina Herrera, una de las referentes de Superhéroes Solidarios Argentinos, esta organización benéfica que presta simplemente servicios comunitarios a quienes lo necesitan visitando instituciones, hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, tanto sea la capital federal en el ámbito del gran Buenos Aires y como contaba recién la propia Janina, incluso teniendo la posibilidad cuando se puede de viajar al interior, de robar, simplemente esto, una sonrisa, una linda sensación, un abrazo, un cariño y hacerles vivir un momento a quienes, un momento de beneplácito, por supuesto, de alegría, a quienes más lo necesitan. Son las historias que realmente dejan marcas a nosotros que nos gusta tanto trabajar y ahondar sobre esto, muy válido me pareció lo que hacen y por eso teníamos la posibilidad de compartirlo con todos ustedes.